hola soy miriam bienvenidos de nuevo a los teóricos de zoología general y hoy vamos a a empezar con los primeros celomados los primeros celomados aparecen en épocas muy muy remotas de hecho en el precámbrico los animales más complejos que poblaban los mares eran celomados probablemente cavadores ineficaces es decir que no podían enterrarse con facilidad entonces cualquier animal que desarrollara espacios llenos de fluido tendría una sustancial ventaja evolutiva ya que esos espacios podrían servir de esqueleto hidrostático y proporcionar entonces una excavación eficaz lo más sencillo y quizás el primer modo de conseguir un espacio lleno de líquido en el interior del cuerpo haya sido la retención del blastocel recuerdan la cavidad primaria del cuerpo que aparece la primera cavidad que aparece en el embrión que es el caso de los pseudocelomados sin embargo esta aparición o esta retención de la cavidad primaria no fue la solución más eficaz la mejor solución evolutiva ya que los órganos quedaban como sueltos entre comillas en esa cavidad del cuerpo algunos descendientes entonces de esos acelomados precámbricos desarrollaron un espacio lleno de líquido en el interior de la hoja mesodérmica y eso es lo que llamamos celoma si entonces una cavidad que está completamente tapizada por hoja mesodérmica eso significó entonces que el espacio quedará limitado y los órganos suspendidos dentro de ese espacio pero sostenidos por una hoja delgada que se llaman mesenterios esos mesenterios entonces lo que hacen es relacionar sostener a esos órganos en el interior de esa cavidad y este esta digamos disposición anatómica constituye un paso importantísimo en la evolución de formas de mayor tamaño de formas más complejas esa combinación entonces de una cavidad que puede funcionar como esqueleto hidrostático pero que está tiene acogida acompañada por musculatura y esa distribución estable de los órganos sostenidos por mesenterios ha llevado a una a un avance evolutivo importantísimo y a la aparición en esos tiempos remotos de los primeros celomados son muy controvertidos los parentescos entre los grupos que veremos a continuación vamos a empezar hoy con lo que llamamos el clado lofotrocosoa que tiene ese nombre tan extraño pero que hace alusión justamente a las sinapomorfías o sea los caracteres avanzados compartidos que tiene este grupo y que están referidos a la presencia de una larva llamada larva trocófora y la presencia de un órgano tentacular y ciliado que se llama lofóforo o sea el nombre lo la parte lofo de ese nombre raro es alusivo justamente al lofóforo y trocozoa alude a la presencia de una larva trocófora esto no significa que estos caracteres los vamos a encontrar en todos los representantes del clado pero sí pueden estar o no decíamos entonces que esos parentescos entre estos grupos que vamos a ver en estos prácticos que vienen en estos teóricos que vienen esos parentescos son muy controvertidos porque aún no hay una característica firme que pueda sostenerlo pero secuencias en los nucleótidos de ADN parecen emparentar a los moluscos que son los que veremos en este teórico a los anélidos y a los lofóforados justamente en este clado la hipótesis que más convence a los investigadores es que los moluscos y los anélidos que los veremos en el teórico próximo surgieron juntos cuando aparece justamente el celoma pero los moluscos se separan antes porque es un grupo que no tiene metamería en cambio los anélidos que son los que vamos a ver en teóricos posteriores y los artrópodos que también los vamos a ver más adelante sí comparten esta característica tan interesante que es la metamería aparentemente el grupo que vamos a ver hoy tiene una que es el de los moluscos surge de un grupo en particular que se llama caudofobeado vemos aquí un árbol donde vemos cómo se van separando los grupos y nos viene bien para refrescar entonces lo que vimos en teóricos anteriores fíjense que de la base de este árbol se separan primero los parasoa que eran los poríferos, las esponjas y después ya entramos en los verdaderos eumetazoa eumetazoa que tenemos por un lado a los animales diblásticos o sea los que tenían ectodermo y endodermo que eran los nidarios, se acuerdan con simetría radial y por otro tenemos a los grupos de los triblásticos los bilaterios hoy vamos a ver un grupo de protostomados que son los lofotrocosoa pero nosotros ya habíamos visto que en este árbol no está representado otros triblásticos que eran los acelomados se acuerdan los platelminitos decíamos entonces que la sinapomorfía de estos lofotrocosoa que están ahí marcados en rojo son la presencia entonces de ese órgano tentacular y ciliado llamado lofóforo la presencia de una larva nadadora llamada trocófora y hay una característica que algunos autores la ponen como también sinapomorfía del grupo y otro no pero la vamos a nombrar igual que es la del desarrollo en espiral aquí vemos justamente lo que se conoce como desarrollo en espiral fíjense estamos hablando de un embrión donde dice una célula esa es la célula cigota o sea la célula huevo que surge de la unión de óvulo y espermatozoide comienza entonces un proceso en el desarrollo embrionario que es la de segmentación donde hay primero dos células luego cuatro, luego ocho, dieciséis, treinta y dos o sea es una progresión geométrica ¿qué significa entonces un desarrollo en espiral? que las células se van dividiendo pero en un sentido diagonal ¿sí? a contraposición de lo que es un desarrollo en sentido radial que sigue los ejes esto tiene un desarrollo en un sentido diagonal entonces el huevo se divide oblicuamente con respecto al eje el eje principal que es el polo animal y el polo vegetal que es el eje vertical del embrión pero lo hace en forma oblicua por eso los integrantes de este clado que tienen este tipo de segmentación los denominamos desarrollo en espiral vamos a refrescar un poco las cavidades del cuerpo que ustedes ya han visto en otro teórico y vamos a refrescarlas como para ver bien cuál es el grupo que vamos a ver hoy qué características tiene por un lado recuerden que vimos a los acelomados ya sea compactos como en el caso de los platelmintos que decíamos que tenían el blastocel completamente relleno de mesodermo se acuerdan que vimos a las planarias vimos las teñas en un teórico anterior y aunque no los vimos los vamos a ver más adelante teníamos los acelomados fluidos en los acelomados fluidos el blastocel se mantenía a lo largo de toda la vida del animal y estaban esa cavidad esa cavidad blastocélica estaba tapizada por mesodermo por fuera pero por endodermo por dentro por eso hablábamos de un falso celoma y antiguamente justamente se lo llamaba como pseudo celomados actualmente les decimos acelomados fluidos y por otro teníamos a los verdaderos celomados por un lado tenemos a los esquizocelomados que incluye a los tres grandes grupos de invertebrados que son los moluscos los anélidos y los artrópodos y por otro por otro lado tenemos los enterocelomados que incluye a los equinodermos es decir las estrellas de mar los pepinos de mar los cerizos de mar y a todos los cordados peces, anfibios, reptiles aves, mamíferos hoy vamos a ver de estos verdaderos celomados vamos a ver solamente a los moluscos que ya es un gran grupo de esquizocelomados el filum molusco entonces los vamos a incluir dentro del clado lofotrocozoa y son muchos de estos animales ustedes los conocen porque son habitantes del mar de la tierra de las aguas dulces han colonizado distintos ambientes con mucho éxito muchísimas especies y los conocemos vulgarmente como caracoles almejas berberechos mejillones nautilus babosas de jardín pulpos calamares este filum es muy diverso de hecho se han descripto unas 90.000 especies vivientes pero hay unas 70.000 descriptas como fósiles recuerden que justamente los organismos que llegan hasta nuestros días en el registro fósil con más abundancia son aquellos que tienen caparazones o cubiertas y es justamente el caso de este gran grupo de los moluscos que muchos representantes de ellos la gran mayoría poseen algún tipo de conchilla eso hace entonces que también aparezca y se preserve en el registro fósil respecto de los tamaños encontramos también una variación enorme porque hay desde moluscos milimétricos hasta enormes como el arquiteutis que es un calamar gigante que llega a medir unos 20 metros y pesar hasta 900 kilos y hay bivalvos también así como hay bivalvos pequeños como puede ser una almeja ya sea de río o de mar hay ostras gigantes como la tridacna que la vemos abajo a la derecha que llega a medir 1.5 metros de diámetro y a pesar 250 kilos los moluscos son verdaderos celomados esquizocelomados protostomados vamos a ver entonces cómo se formaba ese celoma por esquizocelia y en esta secuencia de tres embriones vamos a ver que en ese primer embrión vamos a ver un ectodermo por fuera una invaginación que se produce hacia el interior de la cavidad que originalmente era el blastocel y esa hoja que se está formando es el endodermo la tercera hoja que se forma es el mesodermo que se forma a partir de células 4D una célula en particular del embrión que prolifera y forma cordones esos cordones están a los a los lados entonces de esa invaginación y se llaman cordones teloblásticos la cavidad que está delimitada por endodermo es lo que llamamos arquenterón o tubo digestivo primitivo del embrión la conexión de ese arquenterón o tubo digestivo primitivo del embrión con el exterior es lo que llamamos blastoporo y justamente como ese blastoporo va a derivar en la boca esta característica es lo que llamamos protostomados ahora fíjense que el ano se forma como una formación nueva a posteriori lo que me interesa ahora es que el blastoporo da origen a la boca esa es la característica de los protostomados y el celoma se forma porque de esos cordones macizos que comienza a ocurrir en su interior una cavidad comienza a armarse una cavidad se delamina eso es lo que llama esquizocelia justamente y genera una cavidad que luego va creciendo y se hace cada vez mayor sin embargo en los moluscos el celoma se encuentra reducido lo vamos a encontrar solamente representado alrededor de las gónadas del corazón y parte de los riñones vamos a marcar ahora las características diagnósticas del grupo primeramente vamos a señalar que tienen un nivel de organización de sistemas de órganos se acuerdan que veíamos que hay distintos niveles y en el caso de los moluscos ya tienen órganos bien desarrollados que forman sistemas o sea que en conjunto forman sistemas muy complejos una característica bien distintiva también del grupo es la presencia de tractos ciliares o sea con presencia de cilias tanto externos como internos poseen un manto que es carnoso que en la mayoría de los casos secreta una conchilla y está modificado para diversas funciones después vamos a ir retomando cada una de estas características y vamos a esplayar bien de qué se trata cada una de ellas presentan órganos respiratorios bien especializados como presencia de branquias obviamente asociado a aquellos que están en relación con el agua ya sea marina como de agua dulce y la presencia de pulmones esos pulmones son pulmones entre comillas en realidad son sectores de ese manto que hablábamos en el ítem anterior que está muy vascularizado o sea muy lleno de capilares sanguíneos que permiten realizar un intercambio gaseoso también hay otros que son más pequeños que realizan directamente funciones respiratorias a través del manto o a través de la superficie del cuerpo por otra parte aparece un sistema digestivo también muy completo y muy complejo completo nos acordamos que un sistema digestivo completo es aquel que tiene un orificio de entrada que es la boca un orificio de salida que es el ano y otros órganos intermedios como pueden ser estómago intestino glándulas anexas y respecto del tipo de alimentación que caracteriza este grupo la mayoría de ellos son carnívoros grandes depredadores pero también encontramos herbívoros sin ir más lejos un caracol de jardín o ramoneadores como pueden ser los armadillos de mar también encontramos detritívoros y también muy pocos pero los hay individuos que son parásitos en este grupo vamos a encontrar un sistema circulatorio abierto esto significa que la sangre baña los tejidos no circula continuamente por el interior de vasos sino que baña los tejidos y vuelve a un corazón ahí sí por vasos sanguíneos pero la mayoría tiene un circulatorio abierto con excepción decimos la mayoría con excepción del grupo de los cefalópodos o sea el que incluye calamares pulpos en el que vamos a encontrar un sistema circulatorio cerrado es decir que la sangre siempre la vamos a encontrar circulando por el interior de vasos sanguíneos a su vez es interesante destacar que la sangre presenta también pigmentos respiratorios es decir moléculas que están encargadas del transporte de los gases el sistema nervioso por otra parte está muy bien desarrollado con pares de ganglios de disposición pleural cerebral pedios viscerales con cordones nerviosos y un plexo subepidérmico los órganos de los sentidos vamos a encontrar muy variados y muy desarrollados hay órganos especializados en el sentido del tacto del gusto del olfato del equilibrio de vista en algunos y con un ojo muy desarrollado en el grupo de los cefalópodos en los cuales hablamos de un ojo que es directo se dice porque las células sensoriales de la retina miran directamente a la fuente luminosa no es homólogo de los ojos de los cordados porque en este caso son derivados del tegumento son derivados tegumentarios respecto de la reproducción encontramos tanto individuos monóicos o sea hermafroditas que tienen ambas gónadas en el mismo individuo como puede ser un caracol o una babosa de jardín pero hay muchos también que son dioicos y la característica que señalábamos como sinapomorfía del grupo que es la presencia de una larva trocófora semejante también a lo de los anélidos que la vamos a encontrar nadando libremente en el plancton como girando y que en muchos casos esta larva trocófora en el caso de los molucos se transforma en otra larva que se llama beliger que también es muy característica del filo otros grupos directamente carecen de larva como por ejemplo los pulpos y respecto a la distribución del filum habíamos dicho que los encontramos en distintos ambientes ya sea los mares polares como los trópicos hay muchos representantes en las aguas dulces hay muchos representantes terrestres y también los vamos a encontrar en relación con los fondos por eso hablamos de bentónicos otros que son excavadores como por ejemplo las almejas que están en la playa otros que son perforantes que perforan maderas que perforan rocas que tienen ya sea enzimas o bien moléculas o sustancias químicas que son degradantes del material y otros que son pelágicos es decir que viven libremente en la columna de agua y por supuesto tenemos muchísimos que tienen importancia económica como los calamares como los pulpos las almejas berberechos son todos que tienen gran importancia económica vemos aquí un cladograma de todos los moluscos en donde vamos a marcar digamos como común a todo el grupo la reducción del celoma que ya habíamos señalado recién reducido solamente a gónadas corazón riñones la presencia del manto es común a todo el grupo la presencia de un pie muscular y de una rádula en el sistema digestivo son algunos de los elementos comunes que marcan la monofilia del grupo los primeros organismos que se separan van a ser los caudofobeata que aparentemente justamente son de los que derivan el resto de los moluscos y los solenogastros y todos los demás se caracterizan por un lado tenemos los que llaman los conchíferos que son aquellos que tienen algún tipo de balba y por otro lado anteriormente de ese árbol se separan los poliplacóforas que presentan ocho plaquitas ocho placas que o sea no son de la misma constitución que el resto de las conchillas de los demás moluscos y tienen múltiples branquias que están distribuidas ventralmente todo alrededor de un pie muscular vamos entonces a ir viendo las características del grupo y las características particulares de cada una de las clases para entender un poco la anatomía de este grupo vamos a tomar a este modelo generalizado digamos es un molusco hipotético que nos va a servir de base para ordenar la anatomía y las partes del cuerpo justamente vamos a hablar de la presencia de una cabeza de un pie y de una masa visceral esas van a ser las tres partes en que vamos a dividir al cuerpo de este molusco vamos a empezar viendo qué características presenta el sistema digestivo el sistema digestivo a nivel de la cabeza se abre una boca que está bien desarrollada presenta órganos de los sentidos y esa boca presenta una rádula esa estructura la rádula se encuentra en todos los moluscos con excepción de los bivalvos y es una cinta sobre la que se encuentran filas de diminutos dientecitos de pequeños dientes que están dirigidos hacia atrás hay músculos muy complejos que mueven la rádula junto con el odontóforo que es la estructura que lo sostiene lo vamos a ver en la diapositiva siguiente con más detalle semejante es ese odontóforo o un cartílago y mueven para adelante y para atrás y esa rádula tiene funciones de corte sirve para cortar perforar raspar rasgar y convierte al alimento en pequeñas partículas digamos lo hace más más pequeño es una primera trituración y lo lleva hacia el interior como si fuera una cinta transportadora el sistema digestivo continúa con un estómago que está bien desarrollado un intestino y hay una glándula digestiva también anexa que también se llama hepatopáncreas que secreta enzimas y acelera mediante la acción enzimática el proceso de digestión tienen digestión extracelular termina entonces las egestas o sea los productos de desecho eliminándose por el ano aquí vemos con más detalle lo que decíamos de la rádula entonces la rádula decíamos que están todos los moluscos excepto bivalvos y está sostenida por esa estructura como si fuera un cartílago que es el odontóforo que lo mueve hacia adelante y hacia atrás y permite justamente por esa acción y esas hileras de pequeños dientes raer raspar triturar ese alimento que está incorporando es una estructura que es tiene carácter diagnóstico ahí vemos a la derecha dos fotografías son de especies distintas pero fíjense lo poderoso que se ve bajo microscopio electrónico siguiendo con el orden que marcábamos decíamos que además de una cabeza había un pie y ese pie tiene distintas funciones puede estar adaptado para la locomoción en tierra como es el caso de los caracoles puede estar adaptado a la fijación al sustrato como vemos en la fotografía de la derecha en un mejillón en ese caso el pie está reducido y lo que estamos viendo se denominan hilos del viso esos hilos del viso son una secreción de proteína que tiene es un conjunto de muchísimas muchísimos aminoácidos que conforman proteínas con los cuales se asientan a sustratos es decir son animales que viven en su vida adulta fijos adheridos mediante el viso y tienen entonces un pie bastante reducido justamente porque no se mueven después los vemos como en un disco fijador como abajo a la izquierda en las lapas que hacen como una especie de ventosas y han tenido oportunidad de ver algún grupo de estos en el sur en la patagonia ese pie hace como una especie de ventosas son muy difíciles de separar de las rocas o sea no están firmes están adheridos pero no con un cemento sino que hacen una especie de vacío después tenemos el que vemos abajo a la derecha que es muy característico lo han visto en las playas como las ese pie en forma de hacha es lo que lo que le da el nombre al grupo de pelecípodos o bivalvos o sea los que tienen dos valvas como las almejas que usan ese pie para enterrarse y por último los que vemos en el centro que son los cefalópodos en los cuales el pie está modificado en la región de la cabeza forma un sifón que sirve para la propulsión esa propulsión es la propulsión a chorro característica de calamares y pulpos que les permite nadar rápidamente y alejarse ese pie muchas veces secreta un mucus que sirve para la adhesión o bien sirve para contribuir al deslizamiento por ejemplo en los caracoles eso lo han visto que deja ese mucus característico y en el caso por ejemplo de los bivalvos el pie se extiende para enterrarse se llena de sangre y le permite entonces armar una forma más adecuada para acabar lo extienden de esa forma dentro del fango dentro de la arena lo ensanchan con la presión sanguínea y lo utilizan luego como un ancla para tirar el cuerpo hacia adelante digamos que se llena de sangre lo ensanchan y eso hace que puedan avanzar en las formas pelágicas o sea las que viven libremente en la columna de agua el pie entonces puede estar modificado también como forma de aletas finas que le sirven para la natación habíamos visto entonces como partes del cuerpo la cabeza el pie y ahora vamos a ver que encontramos en la masa visceral la tercera gran parte del cuerpo de los moluscos la primera estructura que vamos a señalar es el manto el manto es una cubierta de tegumento que se extiende protegiendo toda la masa visceral protege las partes blandas y ese manto crea entre las partes blandas y la masa visceral un espacio denominado cavidad paleal o del manto la superficie externa de ese manto secreta una estructura que es muy característica de la mayoría de los moluscos que es la conchilla la conchilla está en muchos de ellos puede estar en número de una única conchilla como puede ser en un nautilus como puede ser en un caracol puede haber dos conchillas como en cualquier bivalvo en las almejas en los berberechos mejillones mejillines puede tener hasta ocho placas como en un quitón en un armadillo de mar puede no estar directamente estar ausente como pasa en una babosa de jardín o bien ser interna como vemos en lo que llamamos pluma de calamar que es una conchilla interna que vamos a ver en unas diapositivas más adelante con detalle la cavidad del manto entonces cumple un rol fundamental porque allí normalmente se alojan los órganos respiratorios como las branquias que estamos señalando ahí en la diapositiva o los pulmones el pulmón en ese caso reitero es un pulmón entre comillas ya que es una gran vascularización de ese manto o sea muchos capilares que realizan directamente difusión de gases a través de esa superficie vascularizada y la parte libre de ese manto puede actuar también para el intercambio gaseoso en esa cavidad paleal o del manto se vierten los productos de gestas o sea del sistema digestivo también se pueden se liberan por allí los productos las gametas de las gónadas es decir los productos de gónada femenina y masculina ya sean de individuos hermafroditas o de individuos dioicos se van a liberar al exterior también a través de la cavidad del manto y también los productos del excretor vamos a encontrar también entonces allí en esa masa visceral un nefridio que vierte entonces esos productos del metabolismo del nitrógeno de los productos del metabolismo celular se van a liberar al exterior a través de la cavidad del manto vamos a encontrar allí entonces señalado también el celoma que decíamos que estaba reducido y lo vamos a encontrar alrededor del nefridio del corazón y de las gónadas y vamos a ver también en esta en este esquema un collar nervioso o sea un sistema nervioso perteneciente ese collar al sistema nervioso que ese sistema nervioso va a estar conformado por pares de ganglios que son los cuerpos neuronales digamos que están formando esos ganglios que se conectan por cordones nerviosos a órganos sensoriales y a básicamente tres ganglios principales un ganglio cefálico o sea un ganglio que va a la parte anterior a la cabeza un ganglio pedal o pedio conectado al pie y el otro ganglio importante a la masa visceral o sea justamente a las tres partes del cuerpo que señalábamos como básicas en un molusco generalizado vemos aquí una branquia típica el sistema respiratorio se ha complejizado y especializado en el caso de los moluscos de una forma muy interesante se llama branquia o tenidio en los moluscos consiste en un en un eje que es aplanado y largo y que se prolonga desde la pared de la cavidad del manto desde ese eje van a surgir numerosas láminas que es lo que llamamos filamentos branquiales y la fisiología de esta branquia es realmente interesante porque el agua pasa a través de esas láminas y es impulsada por cilios ven esas especies de pelitos que vemos ahí en esas láminas y la sangre que corre obviamente por el interior de los capilares va a correr en sentido contrario a la del agua o sea que hay un mecanismo que vamos a llamar de contracorriente qué está pasando aquí respecto de la fisiología o sea del funcionamiento como la sangre va en sentido contrario a la que va el sentido del agua a medida que el agua que entra cargada de oxígeno se encuentra con los capilares sanguíneos o sea se encuentra pero siempre hay una membrana que los separa entonces esa membrana que es bien delgada es un epitelio bien delgado permite difundir los gases entonces la sangre que está viniendo de todo el cuerpo del animal está cargado de dióxido de carbono y se encuentra con agua que ingresa cargada de oxígeno entonces como ese sector separado apenas por una membrana se contacta el oxígeno con la sangre cargada de dióxido de carbono molécula a molécula se van intercambiando por cada molécula de dióxido que se entrega al agua que va a salir del animal el agua que entra le entrega una molécula de oxígeno eso hace que si lo vemos en un gráfico de eficiencia en eficiencia respiratoria vamos a ver cómo esa sangre se va cargando a medida que avanza de oxígeno y va liberando por difusión el dióxido de carbono eso hace que la eficiencia en la captación de oxígeno sea muy grande los dos tenidios se disponen en los lados opuestos de la cavidad del manto de modo que esa cavidad queda dividida en dos partes una cámara la vamos a llamar cámara inhalante o incurrente y una cámara exhalante o sea un lugar por donde ingresa el agua y un lugar por donde egresa el agua cargada de dióxido de carbono vamos a ver ahora cómo está formada la conchilla decíamos entonces que la mayoría de los moluscos presentan una conchilla esa conchilla está formada por básicamente tres capas el material inorgánico que posee esa conchilla es carbonato de calcio y el material orgánico es conquiolina que es una proteína ahí vemos algunos ejemplos de conchillas como son las tridarnas las cipreas nautilus caracoles quitones bueno decíamos que está formada la conchilla secretada por el manto y esta conchilla aparece desde la etapa larval ya la larva beliger recuerdan la que dijimos que era una metamorfosis de la larva trocófora ya tiene un indicio de conchilla y la conchilla en sí entonces está formada por tres capas esas capas son la capa más externa que se denomina periostraco que es de aspecto córneo generalmente y está constituida por conchiolina que son un tipo de proteínas que se curten con quinona cortidas proteínas cortidas esta capa el periostraco la más externa sirve de protección contra organismos perforantes es secretada entonces por el pliegue del borde del manto y crece por sus bordes la capa que le sigue le llamamos capa prismática que tiene prismas de carbonato de calcio bajo las formas que ustedes han visto ya seguramente en geología de calcita y aragonita es secretada por el borde glandular del manto y esa gran presencia de calcio la obtiene ya sea del agua circundante la puede obtener mediante la ingesta o sea comiendo y degradando las partes que utilizando mejor dicho las partes que tienen calcio o bien de los sustratos y por último la capa más interna que tenemos es la capa nacarada esa capa interna es secretada continuamente por el manto está dosada al manto y aumenta su grosor durante toda la vida del animal las capas así finas de deposición de nácar producen esa iridicencia característica y en el esquema que está más a la derecha pueden ver la típica formación de perlas las perlas se forman justamente por deposiciones continuas de finas capas delgadas capas de nácar y esa perla tiene un corazón o sea un inicio que puede ser de pronto una pequeña conchilla un pedacito de conchilla de un caracol o de un bivalvo o puede ser un animal sin ir más lejos como muchas veces el corazón es un rotífero y aparece entonces como una forma de defenderse contra esa estructura que está como molestando entre comillas y secreta a lo largo del tiempo muchísimas finas y delgadas capas de nácar que forman las perlas como ustedes sabrán eso también se puede hacer intencionalmente y son lo que conocemos como perlas de cultivo o sea aquellas en donde se incorpora de modo intencional un elemento de modo tal que el bivalvo comienza a secretar las delgadas capas de nácar y se forman entonces las perlas de cultivo el sistema circulatorio de los moluscos como habíamos señalado es en su mayoría abierto eso significa que el corazón recordemos que era un corazón tricameral o sea que presenta tres cámaras va bombeando la sangre y esa sangre llega a los espacios que se encuentran en los tejidos y los baña digamos baña directamente los tejidos hay senos o lagunas y no hay vasos sanguíneos pequeños ni capilares acoplados con las células o conectándose entre sí venas y arterias esos senos constituyen lo que denominamos hemosel o hemosele aparece también en la bibliografía ya que el líquido es extracelular no está separado en plasma sanguíneo y linfa el volumen sanguíneo es enorme es muy grande y representa en los moluscos entre un 20 y un 40% del volumen del cuerpo recordemos una vez más que la excepción son los cefalópodos en los cefalópodos sí vamos a encontrar un sistema circulatorio cerrado es decir que siempre vamos a encontrar a la sangre circulando por el interior de vasos sanguíneos ya sea arterias venas o capilares respecto del sistema reproductor y el desarrollo de los moluscos habíamos dicho entonces que podíamos encontrar sexos separados es decir gónada masculina y femenina en distintos individuos o bien hermafroditismo es decir gónada femenina y masculina en el mismo individuo los moluscos son ovíparos y podemos encontrar casos de desarrollo directo como de desarrollo indirecto cuando hablamos de desarrollo indirecto es cuando hablamos con una presencia de estadios larvales y en este caso entonces tenemos la presencia de la larva trocófora que es una larva que la vamos a encontrar en anélidos también o sea es común a moluscos y anélidos que es una larva pequeña cuando la miramos en microscopio óptico la vemos como en la fotografía la vemos traslúcida tiene como si fuera dos conos invertidos unidos por su base es la forma que uno le ve bajo microscopio nada activamente y esa natación activa y generalmente girando rápidamente se produce gracias a la presencia de una banda ciliar en la zona media en la zona ecuatorial y también un penacho apical en la zona superior y otro posterior que ayudan también a la natación en esa larva trocófora ya vamos a encontrar una boca un estómago y un ano es decir un sistema digestivo ya completo y vamos a también vamos a también encontrar un protonefridio que va a ser entonces el órgano excretor después derivará en otro nefridio más complejo y en el caso de los anélidos derivará también en un metanefridio que es un nefridio también más especializado las pruebas moleculares y de desarrollo agrupan a los moluscos a los turbelarios marinos que vimos la semana pasada a los brachiópodos que los vamos a ver más adelante y otros grupos pequeños en un clado particular que se llama cladotrocosoa dado justamente a las características comunes que presenta la larva trocófora en estos grupos de organismos en algunos grupos como en los quitones los armadillos de mar hay una metamorfosis directa desde la larva trocófora hacia un estadio juvenil y esto es un carácter que consideramos primitivo ¿sí? es un carácter apomórfico presente entonces en moluscos ancestrales la mayoría de los moluscos pasa por un estadio de larva belliger o belliger en donde vamos a encontrar ya esbozos de pie una conchilla o protoconcha y un manto dentro de los bivalvos o sea de tipo como de mejillones de agua dulce vamos a encontrar a su vez esa larva que vemos abajo a la derecha que es la larva gloquidio que es muy particular porque son larvas que son parásitas de branquias de peces ¿vieron cuando dijimos que entre los hábitos alimenticios teníamos carnívoros depredadores herbívoros ramonadores también señalamos que había parásitos y justamente el parasitismo lo vemos por ejemplo en estas larvas de agua dulce de bivalvos que son parásitas de peces la diapositiva que coloqué abajo es justamente porque a lo mejor han visto en algunas zanjas o lagunas han visto esas puestas que son rosadas bueno eso son huevos de caracol la puse justamente porque siempre hay controversias respecto de qué es eso que aparece a los costados de la zanja que se ha